Quiero mostrarles esta panca que pues alguien me trajo es una persona, un amigo, un conocido y me pidió de favor que si se la podía restaurar porque pues al parecer tiene tiene un valor sentimental para la persona entonces pues me la trajo y pues le dije que si que si se la podía arreglar estamos en en Estados Unidos y parece que alguien le regaló esta banca y se la trajo desde esa parte entonces él quiere restaurarla y pues bueno vamos a tratar que quede lo mejor posible conservando pues todas las partes que se puedan conservar y reemplazando pues aquellas que que de a tiro si ya no ya no sirven porque pues al parecer la dejaron mucho tiempo en la tierra y vean pues las patas se pudieron entonces hay que reparar esas partes bueno amigos vamos a continuar con esto bueno pues aquí un adelanto de cómo va la banca aquí tenemos ya el respaldo este la persona que me la trajo me dijo que de favor que rescatara lo más que se pudiera rescatar en realidad la banca si estaba muy destruida pero bueno estamos tratando de rescatarlo lo más que se puede ya hicimos lo que vienen siendo estos largueros los hicimos un poquito más gruesos de como venían originalmente acá tenemos los pedazos de la banca como ven pues ahí está el tablero el tablero están totalmente podridos estos ya no los vamos a usar yo no los voy a hacer no sé si voy a usar estas estas partes de aquí si fijan miren como venía venía este escopleado hicieron cajas hicieron una ranura para meter lo que es el tablero y lo que hicieron no sé yo creo que ya después fue que metieron clavos aquí porque me imagino que se aflojó y la clavaron entonces hicieron vamos a decir pedazos lo que viene siendo la espiga esas espigas pues ya no ya no servían ya no sirven ok ahí está el otro pedazo bueno vamos a tratar de salvar lo más que se pueda vamos a hacer también aquí una caja nosotros en el por el momento pues yo no tengo una escopladora me voy a ayudar con con esta herramienta vamos a hacer una caja esta herramienta lo que hace es sacar al centro y voy a hacer una caja de media pulgada con el taladro eso es lo que estoy por hacer es el siguiente paso por acá tengo estas partes ya ya hice las cajas aquí la persona también me pidió que de favor que si pudiera conseguir yo madera pues ya usada para que se viera más o menos parecido el trabajo que no quedara la banca como si se hubiera restaurado y quedó la mitad nueva y la otra mitad vieja bueno me pidió que usara madera madera vieja y pues estoy tratando de hacerlo con madera usada aquí ya tengo lo que vienen siendo los peinazos o estos pedazos de madera que son los que van a ensamblarse ahí si ok y este es el adelanto que quería hacerles amigos vamos a seguir adelante y ahí les voy mostrando como seguimos trabajando con esta banca bueno y les voy a mostrar también como fue que que hice esta espiga rápidamente bueno quiero explicarles rápidamente como fue que hice la espiga esta y bueno yo hice una espiga de acuérdense media y en la profundidad una pulgada entonces saqué mi disco una pulgada y calibre mi guía para que me quedara media pulgada al centro recuerden hay algunos tipos de espiga que se hacen más cargados a un lado este bueno este quedó al centro media pulgada al centro si la técnica para hacerlo aquí pues es únicamente se necesita un poquito de práctica la verdad esto es a la vamos a decir a la vieja escuela este porque muchas veces hay vamos a decir hay pedazos de madera muy largos y pues es un poquito difícil de manejarlo aquí pero este la técnica para que quede bien la espiga es recuerden siempre que tiene que quedar escuadra cuando ustedes corran esta madera aquí siempre tiene que ir a escuadra si cuando ustedes están corriendo la espiga y la madera se les torce para acá o se les torce para acá se les inclina este bueno su espiga va a salir torcida y va a salir delgada este esa espiga no les va a funcionar no les va a funcionar si se necesita un poquito de práctica para hacer las espigas así como las hice yo este ahora este video no es para para enseñarles cómo hacer la espiga pero si ustedes quieren hacer espigas no tienen práctica hagan un carrito que se monta aquí en la guía y van a poder hacer las espigas fácil y rápido para cortar el pedazo de sobrante el pedazo de sobrante que queda aquí pues únicamente se ayudan con con esta con esta herramienta y ahí van a ir cortando los pedazos de sobrantes que quedan este trabajo cuando lo hagan no se pongan atrás pónganse a un lado los pedacitos que salgan de ahí van a salir disparados para acá atrás y bueno los pueden pegar ustedes bueno amigos eso es eso es una pequeña explicación de cómo de cómo se hace este trabajo vamos a vamos a seguir allá con la con la banca ok amigos aquí ya llevamos otro avance pues ya la tenemos este completa eso puede decir ya está completa hemos estado dándole una vamos a decir una retocada para para poder igualar lo que viene siendo el color de lo de lo viejo con lo que pusimos nuevo aquí podemos ver la 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 comparación esta parte de aquí pues se ve se ve totalmente nueva pues porque lógicamente tuvimos que cortar esta madera este aunque conseguimos madera usada madera que ya estaba este reclavada verdad pues si se dan cuenta tratamos de dejarla lo más al color que estaba pero como quiera si si vemos algunas diferencias ahí entonces lo que estamos tratando de hacer es poner un poquito de stain poner un poquito de stain en las partes que se ven que se ven nuevas que quedó la madera otra vez vamos a decirlo así desnuda pues este tratar de poner un poquito de color para que para que vaya igualando este este es una es un stain al agua una mancha al agua está hecha a base de agua y esa fue la que la que le pusimos a toda la a toda la banca por ahí pues acabamos de poner también la que viene siendo el el asiento estas partes pues no hubo otra no más que meter clavos meter tornillos aquí no hubo otra no más que meter tornillos pues que las espigas ya no servían ya la caja de este de la de esta parte pues estaba también dañada eh otras partes estuvimos que poner ahí tornillos pero bueno ahorita vamos a dejarla toda esteñada limpia y volvemos a hacer otro otro video ok amigos pues aquí ya quedó lista la banca voy a mostrárselas para que vean como quedó estoy en en la calle estoy en el jardín de mi casa así de que pues ustedes saben el sol el sol no permite grabar pero bueno quería mostrarles como quedó esta banca este pues una banca vieja la persona la persona que mandó hacer este trabajo pues tiene un valor sentimental esta banca para esa persona y pues la quiso restaurar lógicamente pues se le aclaró que que estaba muy dañada y que mayor mayor parte de toda la banca pues se tenía que que hacer nueva entonces y que le teníamos que hacer algunos cambios verdad porque si quería que quedara como era el diseño original pues le iba a salir un poquito más cara así es de que dijo no pues que salga lo mejor que salga económico y que y que quede bonita y pues esto fue lo que lo que pudimos hacer aquí están las partes las partes de que lógicamente reemplazamos ahí están unos tableros que esos tableros llevaba tablero toda la parte de abajo lógicamente el de atrás y el de enfrente no lo traía ya ya se había desintegrado por allá donde donde la tenía y pues ya no le pusimos tableros abajo solamente los tableros quedaron en el respaldo que está ahí bueno amigos pues eso es todo ahí chequen ustedes el color pues quedó más o menos simulando lo nuevo a viejo usamos madera madera usada madera reclamada este toda la madera que se usó es madera usada precisamente para eso para que diera ese toque ese toque de pues banca vieja y rústica ese era el toque que quería la persona bueno amigos eso es todo bien la misma